en el vídeo de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo esta linda chaquetita con capucha está bien fácil de tejer así es que espero que les guste la chaquetita que vamos a tejer en el paso a paso es para niños y niñas de más o menos 3 a 5 años pero